Y quiero pararme un minuto cuando hablamos de esas reformas en otra reforma que yo creo que también tiene que abrirse en Asturias y más después de lo que ayer oíamos durante la homilía de la misa en la Basílica de Covado. Que lo podemos definir como desafortunado, como de retógrado, como de machista, como de provocador, como de retador. Merece ese discurso nuestro más absoluto y contundente rechazo. Merece ese discurso nuestra más firme oposición a que alguien desde un púlpito pretenda decirnos que hay que volver atrás en políticas como la Agenda 2030, en políticas relacionadas con la mujer, que pretende otra vez hacer retroceder a la mujer a un lugar donde nosotros y nosotras no se lo vamos a permitir porque la mujer tiene que jugar un papel fundamental en esas Asturias del futuro, en esas Asturias del mañana, que queremos construir en pie de igualdad, que tiene que ser una Asturias también solidaria, progresista. La Constitución Española dice que estamos en un estado aconfesional y la realidad nos demuestra que no es así, que de una forma totalmente subterránea, pero de una forma que cada día desgraciadamente en estos últimos tiempos es más latente y evidente, no vivimos en ese estado aconfesional y tenemos que empujar para que esto sea una realidad. Tenemos que hacer de nuestro país eso que la Constitución consagra y que es un estado aconfesional. Frente a quien cree que es un día de box, que es un día de retroceso, que es un día de pintar una España en blanco y negro. Y no conviene, amigos, amigas, compañeros, compañeras, creo que no conviene y que hay que delimitar perfectamente, también con nuestra presencia, ambos escenarios. Y tenemos que hacer también una reflexión en Asturias sobre cómo tenemos que relacionarnos los representantes políticos con ese estamento religioso.